Bueno, vamos a ver, tengo que deciros que no me va a dar tiempo a subir dos vídeos hoy y ahora diréis, Enrique, si esto que estamos viendo es un vídeo, o sea, sí que has subido dos vídeos. Sí, 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 ya lo sé, lo que me refiero es que no puedo subir dos gameplays como suelo hacer normalmente. Estos días he tenido bastantes cosas que hacer, un montón de cosas por hacer y no sólo porque estemos de fiesta aquí, cosa que a mí no me gustan las fiestas, así que de hecho a mí no me gustan ni las fallas, ni me gustan las fiestas, ni nada de eso. Pero mi madre ha estado enferma, bueno, ya lo sabéis, los que me sigáis en Twitter, sabréis que mi madre estaba malita, se fue al hospital y todo, así que tuve que cuidarla y todo eso, así que bueno, pues por eso no he podido contestar comentarios en YouTube, he dejado un montón de comentarios sin contestar, que los quiero contestar todos, tranquilos, que lo intentaré, y básicamente quería deciros eso, que no os preocupéis, que yo voy a seguir contestando todos los mensajes de YouTube, porque es lo que me gusta hacer, incluso contesto los de Twitter, que son más imaginados los de YouTube. Así que nada, el caso chicos, estaréis viendo este vídeo y habréis visto también otro que he subido hoy de operaciones, que está bastante guay, si no lo habéis visto os lo recomiendo, ¿vale? Y eso, que siento mucho no haber podido subir otro vídeo, aunque esto es un vídeo, ¿vale? Pero bueno, que básicamente ya sabéis por qué es, porque he tenido un montón de cosas por hacer este tiempo, ¿vale? No me he levantado a la hora que me tenía que levantar, porque he tenido el cuidado de mi madre, así que por eso. Pero bueno, en unos días, digo yo que en una semana o por ahí, todo volverá un poquito más a la normalidad, que es lo que quiero, ¿vale? Y muchos me preguntáis también que cuando va a salir mi cara, y tener un poquito de paciencia, que tranquilos, que me vais a ver este año, yo ya lo dije, así que vosotros tranquilos, que me vais a ver, ¿vale? Vais a ver a un tío feo y ya está, vosotros tranquilitos. El caso chicos, siento mucho este vídeo tan malo, porque es malo, ¿vale? Simplemente es un vídeo informando, pero bueno, para que veáis, este vídeo no lo monetizo, ¿eh? Cuidado, es decir, los vídeos que saco así en plan vlogs raros, que son un poquillo malos, no le pongo lo de que me den dinero, o sea, se lo quito para que veáis que no hago la del partner, ¿vale? Así que nada, me piro, que va a venir mi amigo ya, y me va a pillar aquí grabando. Chao.